Te voy a mostrar cómo hacer un croma casero utilizando elementos que puedes encontrar en tu casa y si no son muy fáciles de conseguir en la tienda de la esquina casi. Esta tela probablemente no es la mejor del mundo para este caso pero ya que estamos en plan guerrilla nos va a servir perfecto para lo que vamos a hacer nosotros. Está grabado de día y usualmente los cromas verdes se utilizan también para las cosas que están filmadas de día. El croma azul siempre sirve más para cuando queremos hacer cosas que están en la noche. Después voy a utilizar esta cinta adhesiva que acá en Chile nosotros esto le decimos masking tape. En Argentina esto le dicen chonflex y en otros países no tengo idea. Y otra cosa que vamos a utilizar va a ser una cámara que en este caso es una cámara de teléfono celular. Obviamente que si tenemos una cámara mejor yo les recomiendo que utilicen lo mejor que tengan a disposición. Para que nuestro croma funcione efectivamente y mi personaje se integre mucho mejor a mi escena vamos a tener que iluminar a nuestro personaje respetando las condiciones lumínicas del fondo. Estamos en un plan guerrilla lo que vamos a utilizar para iluminar es esta lámpara que tengo acá en mi oficina. Nos va a servir para poder replicar la luz del sol. Obviamente no tiene ni la potencia ni la intensidad de la luz solar pero ya solamente con que la dirección de la luz sea correcta ya nos va a servir un montón para que nuestro personaje se integre de mejor manera. Vamos a pegar el croma en la pared. Quizá ustedes no lo puedan ver bien todavía pero yo desde acá lo veo veo que tiene un montón de arrugas y no es perfecto. Idealmente el croma debería estar plano, debería estar parejo y todo lo demás. No se preocupen si es que no está perfecto porque no hay producción en la que un croma esté bien iluminado. Bueno entonces vamos a apagar las luces del estudio ahora porque nosotros tenemos que replicar las mismas condiciones que tú vas a tener en tu casa y probablemente tú en tu casa no tengas todo este parqué de luz que tenemos nosotros acá en la oficina. Ahora voy a abrir las ventanas porque por ahora están encerradas todavía. Ahora ya tenemos un poco más de iluminación pero esto no es todo. Esta luz que está entrando por la ventana solamente nos está ayudando un poco para poder iluminar el croma, para poder darle un poco de luz al verde. Pero ahora vamos a utilizar la lámpara para iluminar a nuestro personaje. La luz viene de la derecha y necesitamos replicar esa condición lumínica lo mejor posible. Entonces ahora yo voy a traer a un amigo que me va a estar ayudando. Lo vamos a poner frente al croma y lo vamos a empezar a iluminar. Voy a ubicar a mi personaje en base al fondo que ya tengo grabado y lo voy a tratar de ubicar lo más ajustado posible ya que mi croma tampoco es muy grande y la idea es poder meter a todo mi personaje dentro de este cuadrado. Lo voy a revisar por cámara primero y esta es mi cámara recuerden que estamos con un teléfono. Al momento de grabar a nuestro personaje hay que tener en consideración qué es lo que grabamos con anterioridad. Ya, y mirando hacia arriba. Eso, gracias. Voy a grabar en distintas distancias por si acaso. Porque aparte puedo jugar también. Lejos. Ya. Finalmente pude grabar a mi amigo. Muchas gracias amigo, te pasaste por tu tiempo. No sé si se fijaron pero lo grabé en distintas distancias porque por un lado me gusta tener varias opciones ya que mi plano es bastante abierto y si bien yo ya tengo una distancia y una altura determinada en mi plano igual siempre me gusta grabar de más por las dudas porque hay veces que capaz que si estoy muy cerca capaz que me voy a quedar muy corto entonces por eso necesito tener un plano que sea más alejado cosa que lo pueda escalar un poquitito hacia arriba o hacia abajo también lo grabé el croma solo cuando mi amigo se fue eso se llama un clean plate ya que esa imagen sola me va a ayudar después con el recorte ya tenemos nuestro personaje grabado ya pudimos iluminar con una luz muy básica y con una tela muy básica también así que ahora lo único que nos falta es llevar nuestro teléfono conectarlo a nuestro computador y pasar el material a Newbook asalto